Hoy me desperté Y sin querer dije tu nombre Ya sin contener A mi mirar dejé que llore Tal vez te empiece a olvidar Tal vez no te olvide nunca más Hoy me desperté Y en mi jardín busqué las flores Tu recuerdo en mí Jazmín de abril lleno de soles Y me vuelvo a oscuridad Porque ya no soy tu hombre Duele amor amanecer Quererte y no tenerte En sueños Amarte Pero me despierto sin tocarte Duele amor Empezar así Un nuevo día Y que no estés aquí Hoy me desperté Muriendo por besar tus labios Con ganas de ver Tu desnudez entre mis manos De ver todo tu manantial Moverte en la manía de mi barco Hoy me desperté Hoy me desperté Queriendo no haber despertado Vuelvo al ventanal Y espero verte regresando Pero pasa en soledad Otro día y tú que no has llegado Duele amor Amanecer Quererte y no tenerte En sueños En sueños Amarte Amarte Pero me despierto Sin tocarte Duele amor Empezar así Un nuevo día Y que no estés aquí Duele amor Empezar así Un nuevo día Y que no estés aquí Enseñó Tan Ser ues Te